Aymesa, la primera ensambladora de vehículos del Ecuador. Fundada en 1970, Aymesa ha dedicado sus esfuerzos a satisfacer las expectativas de fabricantes de clase mundial a través de su servicio de ensamblaje de vehículos. A lo largo de su historia, Aymesa ha fabricado y ensamblado marcas y modelos de gran impacto en el mercado ecuatoriano y se ha consolidado como una empresa exportadora de gran éxito. La historia de nuestra empresa es el resultado de un permanente e irrenunciable respeto a los principios que la guiaron y nos guían desde su fundación. Aymesa basa su servicio de ensamblaje de vehículos de clase mundial.